¡Vamos a ver! Voy a hacer todas las disciplinas posibles de la interpretación Doblaje, aje, 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 aje Radio, radio Hoy, en Radio 3, interpretación Berto Romero Estamos con Berto Romero en su interpretación Mira, se ha marchado Llegó a la hora Llegó a la hora de la que se le convocó Pero viendo el lamentable espectáculo Dijo que se iba Qué lástima porque era el primer programa de la SER Que se emitía dentro de Radio 3 Lo habían probado como una prueba de piloto Se llama SER Interpretación en Radio 3 Que ya dijo el director de Radio 3 Esto no va a funcionar, ¿eh? Bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video